Comunidades, empresas, organizaciones, buscan a la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón para que les colabore con charlas o talleres sobre la separación de residuos. Este tipo de charlas son las que deberían hacer todas las instituciones, las organizaciones del cantón. La municipalidad está para servirles, está para orientar e informar a la población sobre lo que es la ley 1839 y cómo separar los residuos como debe ser. La Cámara de Ganaderos es un ente a nivel cantonal que nos está solicitando esa colaboración. No solamente en charlas de ese tipo de separación de residuos, sino también en la parte de lo que es el tema forestal, por medio de la Fundación Sembrando Agua. Entonces, instamos a los demás a que nos busquen, con mucho gusto. Nosotros hacemos talleres, hacemos charlas, aportamos para campañas de recolección de basura, de bornato. La oficina está atenta a las solicitudes por parte de las comunidades del cantón que quieran ser parte de este tipo de iniciativas, que son pilares dentro de la protección del ambiente que se fomenta en nuestra zona. Nosotros lo que, bueno, como ahorita está ampliando a seis distritos del cantón, verdad, entonces estamos en un proceso de capacitación para esas comunidades. Pero nosotros lo que les pedimos es que nos llamen y que nos presenten una notita donde diga que la asada de tal comunidad o la junta directiva de la asociación de desarrollo o la escuela o cualquier organización nos convocan a reunión. Entonces, nos dan la información y coordinamos la fecha. Con solamente eso ya nosotros asistimos. A veces se enseña también, como ahorita en la finca municipal, había un taller de reutilización de residuos, haciendo manualidades. Entonces, a veces, por medio de una manualidad, los niños aprenden la importancia de separar y lo que valen los residuos sólidos. Iniciativas importantes en pro del ambiente.